hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy lunes 5 de junio de 2023 comenzamos la vuelta a nuestra andadura por el exterior y accederemos también al interior aquí podemos observar dos cositas muy interesantes en el día de hoy podemos ver cómo avanzan con la colocación de las lamas en la parte de la visera y podemos ver una nueva guía ya colocada e instalada en este hueco de la esquina de la torre b como siempre tenemos un invitado especial el autobús y hoy camiseta especial también de pikachu esta camiseta que me regaló manuel gonzález bueno después de estas despedidas de mariano asar asensio y benzema estoy preparado para un nuevo día de comunicados oficiales yo creo que este verano nos vamos a dejar como 300 millones en fichajes a este paso veremos a ver qué ocurre pero madre mía están haciendo un barrido con la plantilla brutal bueno vamos a ver qué ocurre este verano ya sabéis que va a ser muy trepidante al igual que las obras que tenemos justo delante así que dale like y suscríbete se pone en verde nosotros cruzamos antes hemos estado haciendo un directo en el que veíamos como subían la guía vertical que tenemos a la derecha y aquí a la izquierda estamos viendo las casetas esas casetas de incidencia a los socios que también han estado desplazando a este lugar y que yo creo que en cualquier momento se van a se van a llevar más que nada porque ya se ha acabado la temporada y ahí quizá la temporada que viene pues no hagan falta bueno pues nos elevamos un día más a la valla que tenemos justo aquí en la esquina de la torre ve poco a poco irán trayendo más material para seguir para reanudar los trabajos y ya de forma ininterrumpida hasta septiembre bueno excepto los descansos pertinentes y los días de fiesta que hay pocos la verdad aquí podemos ver más piezas blancas para la parte de la visera la parte superior en este caso de la zona sur del fondo sur del estadio y podemos ver estas nuevas mega piezas que han traído aquí si giramos un poquito la mirada a la izquierda podemos ver que han traído nuevas conexiones y que ya están preparadas para subir porque como hemos visto al principio del vídeo y en el directo de hoy ya han colocado la segunda y última guía que va a ir tapando este hueco de la esquina de la torre ve para en cuanto terminen de colocar e instalar la guía vertical ya colocar las conexiones que van entre las guías ahí les podemos ver que ya están todos preparados listos y en cuanto den el ok salen corriendo para colocar esas conexiones así que vámonos para castellana no tenemos muchas más cosas que decir en esta zona del bernabéu así que vámonos para allá aquí tenemos la parte baja de la torre ve donde aún no han colocado las lamas en vertical cosa que en la torre c si han hecho y estoy fijando aunque sí 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 ahí tenemos novedades en la torre c son como piezas para la visera nuevo material pero bueno no voy a hacer spoiler y vamos para allá mira qué bonito venga seguimos avanzando con el sonido de fondo del grupo electrógeno este grupito que tenemos aquí encendido que sonido más bonito ayer aquí en el último partido de la temporada pasamos por la parte de castellana vimos el interior de la viga museo ese recubrimiento final que está sufriendo esa viga museo que dentro de poquito veremos que ya no explica museo sino que va a ser museo justo debajo va a estar la tienda oficial del real madrid de la puerta número 6 así que si no habéis visto el vídeo todavía os invito y os recomiendo a que lo veáis que vemos los entresijos las entrañas de élite bernabéu un día de partida así que está emocionante además que pisamos la nueva grada del fondo sur con el lateral oeste esa grada que tienen las rejillas para la ventilación del hipogeo así que totalmente recomendable hasta siempre amigo gracias por todo lo que nos has dado bueno la verdad que asar voy a pensar mucho en ti sobre todo cuando suba este montículo muchas gracias por todo lo que nos has dado que no es mucho la verdad pero yo siempre he confiado en ti desde el principio hasta el final y no ha podido ser así que espero que te vaya bien en tu nueva etapa bueno llegamos al montículo de bélgica hoy lunes 5 de junio de 2023 avanzamos seguimos viendo y navegando por las obras del santiago bernabéu en este caso ahora por el exterior estamos visualizando estamos viendo el lateral oeste del santiago bernabéu con esas nuevas lamas que colocaron ya en este nuevo sector han terminado de cerrar este hueco en la mitad superior imagino que la mitad inferior aún no la cerrarán más que nada porque si es verdad que van a cambiar 295 lamas en esta parte del lateral oeste pues creo que las que van a cambiar son sobre todo en las partes bajas en la mitad inferior porque porque el mirar la separación que tenemos abajo y la separación que tenemos arriba el contraste es grandísimo las lamas que tenemos colocadas ahí arriba podemos ver que apenas tienen separación tienen pero en comparación con las que están abajo colocadas podemos ver que aquí abajo es mucha más separación que hay arriba así que tiene pinta de que las lamas que van a quitar son las de la parte de la mitad inferior ahora vamos a navegar por el suelo de castellana podemos ver ahí al fondo que no han quitado el montacargas correspondiente a la zona norte ahí podemos ver ya sabéis que la de la zona sur lo han quitado y podemos ver también que han traído material para imagino que será la viga museo aprovechando de que aún está el montacargas para meterlo en el interior sobre todo conductos de ventilación ya sabéis que está a puntito de caramelo el interior de la viga museo y que ella dijo nuevo bernabéu que dentro de muy poquito dentro de muy poquitas semanas ya lo veremos habilitado bueno seguimos viendo esta parte de la torre c esta parte baja de la torre c donde vimos cómo avanzaban en la colocación de esas lamas en vertical y que básicamente tendrán un tercio ya completado de estas lamas que van colocando ahora mismo lo que están aprovechando hacer es colocar ese plástico protector veremos a ver si avanzan en estos días con ese mismo trabajo así que vamos a continuar vamos a seguir viendo las novedades de nuestro templo gris bueno aquí a la derecha tenemos al padre de araujo y ahora vamos a ver qué trabajos tenemos en la parte de la viga museo donde ya sabéis que están a tope con la colocación de esa última capa ese último recubrimiento que tiene que tener la viga museo podemos ver que ya falta muy poquito para llegar prácticamente a la torre c vimos como también cerraban el hueco de la zona norte de la cara externa de la viga museo y ya pues dentro de muy poquito colocarán la segunda capa la capa intermedia que es esta de aquí colocarán los raíles ese acople para ya colocar e instalar la última capa la definitiva así que seguimos avanzando dejamos atrás ya la torre b ahí podemos ver cómo vamos avanzando vemos ya la colocación de pestañas también en esos soportes que van llegando a la parte central vemos los andamios que van reubicando van recolocando desde la parte sur hacia la parte norte y imagino que en dos semanas más o menos ahora aprovechando el nuevo parón podremos ver ya todo el recubrimiento colocado a la viga museo tanto en la parte inferior en la cara externa y en la parte superior y volviendo a hablar de la más vemos que la parte central siguen faltando esas dos lamas que retiraron pero no veo que hayan quitado más lamas lo que sí me ha dicho maribel que en la parte del lateral este se han quitado las lamas que estaban rotas así que ahora las veremos bueno no las podemos ver porque no están pero ya sabéis que la más digo aquí tenemos la esquina de la torre c podemos ver las nuevas viseras ya colocadas e instaladas en la parte superior ya unidas con las lamas y viseras del lateral oeste y bueno pues a medida que pasen los días iremos viendo cómo van colocando las respectivas pestañas y nexos en estas viseras lo que digo de la torre c para terminar de colocar las lamas esa piel envolvente y unirlas por la parte del lateral oeste bueno a ver si esta semana consigo hacer el sorteo de la camiseta de courtois que dije que iba a hacer para los miembros premium ya se acabó el plazo para inscribirse así que no os preocupéis que no se me ha olvidado y no os preocupéis porque también haré el directazo ese extensible desde por la mañana hasta por la tarde sin parar en directo bueno llegamos aquí a la esquina de la torre c dejamos atrás la castellana vamos a asomarnos un segundo habéis entreído nuevo material estoy deseando que lleguen las letras de estadio santiago bernabéu sé que es pronto pero es que no pierdo la esperanza ahí podemos ver nuevo material que han traído también como aún está en la góndola o en el camión lo empezará a descargar en cualquier momento seguimos viendo estructuras para los soportes de los canalones y ahí vemos también mucho aislante me imagino que es aislante es el que va a la parte del lateral este han aprovechado este sitio para guardarlo ya que en el otro lado pues debe ser que no cabía así que nos vamos hacia el fondo norte y rafael salgado vamos para allá a medida que han ido quitando también las casetas de información o incidencias al socio pues vamos a ir viendo cómo van quitando los carteles de información y de entrada al público esos carteles donde pone puerta 21 puerta 15 y demás y hasta incluso las lonas que tenemos justo en las torres esas lonas azules iremos viendo también poco a poco como las van quitando del lugar bueno avanzamos pero antes mirad las lamas en vertical que tenemos parece que tenemos nuevos armarios para seguir con el avance de la colocación de estas lamas en vertical así que el ritmo no pare tenemos un montículo también aquí nuevo esos trabajos de colocación instalación de los tubos de canalizaciones que han hecho también aquí donde la esquina de la torre c tenemos también nuevos palets de cemento o yeso aquí acopiados y lo que decíamos antes mirad las nuevas piezas que han traído blancas como nuestro corazón aquí ahora en la parte de castellana los están descargando así que vamos a ver qué novedades tenemos aquí en el fondo norte bienvenidos cascada de chispas que tenemos en este hueco de ascensores ya han colocado las pletinas miradlas apreciadlas ya han colocado las pletinas para colocar pues como estas piezas grises que tenemos en pantalla pero las que van en vertical cerrando ese hueco de ascensores en la parte baja al igual que han colocado en la esquina de la torre b en los últimos vídeos vimos como que no estaban todavía colocadas las pletinas así que es lo que están haciendo ahora están terminando de colocarlas mira ahí está la pieza ahí está ahí está esa pieza es la que tienen que colocar en esa zona de ahí estoy fijándome a ver si han traído el soporte vertical correspondiente a esta zona pero no lo veo la verdad creo que no ha llegado ahora de todas formas me asomaré por encima de la valla a ver si consigo apreciarlo bueno tenemos una inmensa plataforma una girafa como curtois trabajando en la parte de la visera del fondo norte que ya dije el otro día que era inminente que vinieran las lamas también para esta zona del santiago bernabéu donde podemos ver cómo asoma la parte de la esquina de la cubierta norte con el lateral oeste tenemos también a la derecha el nuevo soporte vertical de momento no he visto que haya llegado a su hermanita el último soporte la última guía que tienen que colocar en esta zona estaremos muy pendientes pero podemos ver que aún falta un tirante por colocar en ese hueco y veo que los demás huecos ya tienen sus respectivos tirantes colocados así que ya lo único que tienen que hacer es traer la guía para cerrar este hueco seguimos vimos también como colocaban esta nueva estructura en la puerta 19 donde no presenta ninguna novedad así que si no presenta novedad yo no me quedo aquí observando a la nada yo continuo lo que me gusta ahora de la región final ahora en las obras es que veremos bastantes avances en las nuevas estructuras en los nuevos esqueletos de las puertas de acceso aquí en el fondo norte a bambino que te vaya bien qué quieres decir hacer deporte que coja la bicicleta y se vaya a hacer el giro y ahora que ha terminado lo único que quiero decir estas cosas y bueno por ti la no pasa nada si mucha gente dice lo mismo que tú ahora vaya con bale allí a jugar a colgar las botas bien colgadas tiene ya desde que vino bajo la bonita sombra de los árboles de madrid seguimos visualizando las obras seguimos viendo esta parte de la esquina de la torre de donde ya tenemos los dos soportes verticales guías o como queráis llamarlas podemos ver que han colocado ya todas las conexiones para la zona de los huecos y ya dentro de muy poquito veremos cómo colocan esos tirantes vimos también ayer día de partido día de obras también porque aproveché a grabar un poco las obras antes de acceder al partido como quitaban también esta lama que yo la verdad es que no me había fijado de que estaba rota o deteriorada y estallada prácticamente a rafael salgado así que están aprovechando ahora a quitar en diferentes partes del estadio pues las lamas que están rotas o deterioradas para repararlas y ya hasta incluso dentro de unos pocos días pocos meses volver a colocarlas en su sitio aquí tenemos a la derecha un hueco donde estaba una lama cojo una lama la tira por el retrete y ahí podemos ver a duras penas en la parte de padre damián que ahora veremos la otra lama que quitaron la semana pasada perdón pasada que me quedo sin voz así que seguimos avanzando dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado y entramos oficialmente en el lateral este bienvenidos así que vamos avanzando aquí podemos ver la parte norte de la fachada este vimos la semana pasada como comenzaban a colocar esas nuevas pletinas para empezar a instalar las pestañas para hallar el cerramiento definitivo por la parte baja de la parte norte del lateral este ya llegando a la parte central del nuevo edificio podemos ver que han traído nuevas lamas porque creo recordar de que los últimos días aquí subiendo vídeos al canal no recuerdo de que había tantas lamas así que iremos viendo a ver dónde las colocan y cuando que os quiero recordar de que este hueco de aquí todavía no ha sido tapado también quiero recordar de que tenemos estos huecos de esas flamas que quitaron en la parte norte de la fachada este seguimos viendo también los otros dos huecos de esas dos lamas que quitaron también en esa parte ahí podemos ver uno de ellos y el último de las one también vimos los últimos días como comenzaban de nuevo reanudaban los trabajos para otra vez rehacer la plataforma esa plataforma de asedio que hacían en el interior del nuevo edificio aquí que estamos en la parte central aprovechamos para verlo mucho mejor ahí podemos ver la torre de asedio donde ya prácticamente falta pues muy poquito lo que viene siendo la cúpula y podemos ver cómo van a colocar los materiales para terminar con esa plataforma de nuevo la están construyendo debe ser que se han arrepentido aquí tenemos la parte central del nuevo edificio barrido de abajo hacia arriba donde podemos ver la sala de máquinas sala de los periodistas en the night y pocos avances más la verdad es verdad que están avanzando la parte de la visera ahora veremos las lamas de la parte de la visera desde plaza de sagrados corazones así que vamos para allá bueno 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 que esa lama que rompieron parece que la han quitado sí 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 la han quitado ahí podemos ver en esta parte más cercana a la torre a donde vimos el otro día ayer precisamente en día de partido como habían roto una nueva lama de esas lamas últimas que colocaron en esa parte de la visera y que podemos ver podemos observar como la han quitado qué verdadera locura qué imagen más bonita la el bernabéu digo que tengo novia vamos a asomarnos también por este hueco de las vallas que tenemos en plaza de sagrados corazones ahí tenemos nuevo montículo de tierra veremos a ver para qué es si es que lo van a utilizar como ha dicho caireta power para tapar el hueco de la grúa torre que quitaron que estaba posicionada y ubicada en esta zona del santiago bernabéu pues es que van a empezar ya aunque parece pronto a darle forma a esta nueva plaza de sagrados corazones donde ya sabéis que va a estar todo ajardinado todo verdecito siendo el pulmón del santiago bernabéu aunque me reitero yo creo que aún es pronto para saberlo así que nada desde plaza de sagrados corazones nos vamos hacia el fondo sur bueno lo que decíamos al principio del vídeo iremos viendo como en estos días van quitando las lonas en este caso las torres ahí podemos ver como en la torre hayan quitado la lona y la vemos completamente desnuda ahora aprovechar a seguir con las obras del santiago bernabéu aquí tenemos la torre ahí dejamos atrás la fachada de laterales de bienvenidos un día más al fondo sur está en fondo sur donde podemos ver que aún falta la segunda guía y última por colocar en este hueco de momento a la guía que ya han colocado no lo han colocado sus respectivas conexiones pero ya sabéis que están acopiadas justamente a los pies de la torre a iremos viendo también cómo terminan ya de rematar toda esta parte esos huecos para el elevador de servicios y a la izquierda para los ascensores tienen que seguir colocando las puertas en los diferentes niveles y seguir enfoscando en ese nuevo cerramiento que se va produciendo en esta parte de la puerta 38 al lado de la esquina de la torre así que nos vamos ya hacia la parte final de la vuelta al exterior sin antes pasar a ver esta última parte de la visera donde ya sabéis que faltan esas dos tiras todavía por colocar esas dos tiras de nexos y no os vayáis muy lejos porque aún queda lo emocionante lo trepidante aún queda el interior mira más la más estas la más imagino no al 100% pero a un 99,9% que estas son para la parte de la visera sur ahí podemos ver el avance de la colocación de las lamas en esta parte oeste de la visera sur vemos como falta por colocar una última lama justamente en este hueco aún así han avanzado bastante en todo este sector de la visera del fondo sur y también hemos visto al principio del vídeo como colocaban la segunda y última guía vertical en este hueco de la esquina de la torre vamos a ver cómo ha quedado buena imagen perfecta justamente de este hueco donde hemos visto cómo han cerrado ya con ese último soporte vertical esta esquina de la torre b de momento sigue sujeto y enganchado a la grúa fraile que ha sido la encargada de guizar esta inmensa pieza así que ya bueno ya sabéis el proceso ahora colocar las conexiones entre ellas con la parte de la fachada sur y la esquina de la torre b y ahí podemos ver también el avance la evolución de las lamas en esta parte de la visera del fondo sur aquí os dejo una imagen mucho más cerquita para que veáis cómo va la colocación de las mismas dejan sectores vacíos no sé por qué pero como hemos visto también al lado de la tienda oficial del real madrid pues tienen más lamas para ir subiendo así que nos despedimos del exterior y nos vamos hacia el interior bueno pues ya entrando al interior podemos ver que hemos cambiado de nuevo la disposición del tour volvemos a donde estábamos hace un mes volver a salir aquí por esta parte de tribuna y grado alta del lateral este al lado de presidencia y ahora lo bueno que también veremos la parte de la cubierta este aunque bueno lo sacamos en el vídeo de ayer con esas imágenes del interior un día de partido pero bueno ahora lo veremos con más regularidad así que bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del santiago bernabéu lunes 5 de junio bueno en primera instancia mirad lo que tenemos en pantalla están quitando ya los asientos en la parte de tribuna aquí en esta parte del lateral este mira 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 como nos están quitando digo una vez si me encuentro que empiezan a quitar ya los asientos en alguna parte del estadio justamente en esta parte de tribuna están quitando ya los asientos del classic bernabéu y estoy viendo bastantes novedades muchísimas novedades están empezando a colocar las pantallas también en esta esquina del fondo norte con el lateral este han empezado a abrir las terchas del fondo norte madre mía madre mía esto es una verdadera locura están quitando el césped y ahora qué hago yo bueno pues venga empezamos más se perdió en la guerra y salieron silbando es que no sé por dónde empezar hay tantas novedades bueno pues venga empezamos por la parte de la cubierta en este caso por las terchas del fondo norte ahí podemos ver como la cercha más cercana a la cubierta norte está totalmente separada a la segunda podemos ver que las otras están totalmente juntas agrupadas entre sí y eso es un indicio super claro de que van a empezar ya a colocar ya instalar los cojines las membranas mirad cómo se ve la red anti caída totalmente estirada entre la primera cercha y la segunda cercha del fondo norte alguien me preguntaba aquí en el canal oye jesús cuando empezarán a colocar los cojines digo pues en cualquier momento aquí lo tienes bueno realmente no han empezado a colocar los cojines pero así podemos ver que han empezado ya a prepararlo sobre todo viendo la separación de esa cercha desde aquí también podemos aprovechar para ver cómo va ese embellecedor que van a colocar en todas las cubiertas en todas las zonas visibles de las cubiertas ahí podemos ver cómo está la plataforma móvil trabajando en esa esquina y iremos viendo cómo van colocando pues todas esas partes y este material que estamos viendo ahora mismo en pantalla además que las terchas estaban como más cerca del fondo norte más cerca de la cubierta norte han sacado todas lo que han hecho es sacarlas un poquito hacia la parte central y empezar abrirlas así que empezarán a colocar los cojines las terchas del fondo norte ya tenemos todas las lonas de la cara interna de la cubierta norte tanto la esquina con el lateral oeste y vámonos también a la esquina del fondo norte con el lateral este han vuelto a colocar la grúa que estaba descargando las pantallas led ahí podemos ver cómo están descargando pero es que ahora mismo nos la tienen que llevar a otra parte del estadio ahora mismo ya están empezando a colocarlas en esta esquina mirad aquí tenemos la primera pantalla de lo que viene siendo esta esquina del fondo norte con el lateral oeste esto en cualquier día ya se lo ventilan esto va muy rápido aprovechamos también la imagen para poder ver estos futuros y nuevos palcos que van a construir entre el primer y segundo anfiteatro de toda la zona interna del santiago bernabéu donde podemos ver que empiezan a verse se empieza a visibilizar esas nuevas tapias es el nuevo cerramiento que van a sufrir los palcos en esta parte donde antes eran los antiguos palcos rectangulares pues veremos ya la formación de los nuevos ahí podemos ver como ya empezamos a ver a duras penas la nueva estructura de los palcos antiguos rectangulares y nuevos del nuevo bernabéu haciendo un barrido de derecha a izquierda podemos ver que ya prácticamente en todos los palcos han empezado a hacer los mismos trabajos que llevamos viendo desde el fondo norte quiere decir que la parte del fondo sur aún no han empezado así que bueno vamos a ir estando atentos a ver qué va sucediendo como podéis observar en toda esta parte de aquí aún no están esos ladrillos esas tapias que están formando en las otras zonas aprovechando también la zona donde estamos viendo ahora podemos ver que las terchas del fondo sur siguen en la misma ubicación que antes de que empezásemos este parón oye mirad cómo van avanzando con la colocación de lamas en esta parte de la visera sur mirad cómo se ve desde el interior qué verdadera locura lo raro es que vayan dejando huecos por diferentes zonas ahí podemos ver cómo siguen desatornillando todos estos anclajes que contienen los asientos en la parte de tribuna qué fuerte como nos están quedando a tomar por saco aquí en la parte del fondo sur podemos ver que están empezando ya a quitar ese material azul están empezando a recogerlo como han hecho con las lonas en la parte de los palcos rectangulares como han hecho en el exterior con la parte baja de las torres y cómo irán haciendo en la parte de los accesos también veremos cómo empiezan a cerrar la parte del sky bar en la parte central del lateral oeste vimos cómo comenzaban a instalar estos andamios en este lateral veremos dentro de muy poquito cómo cierran ya definitivamente en ese lateral del sky bar vamos a ver si han colocado andamios también en la otra parte más cercana al fondo sur donde vemos que aún no han colocado andamios así que la primera parte que van a cerrar va a ser la parte norte ahí podemos ver las lamas también que han colocado en las viseras durante todas estas semanas esas viseras del lateral oeste bueno pues vámonos al terreno de juego vámonos al césped este tapiz verde que tiene el interior del santiago bernabéu donde hoy hemos visto la trepidante noticia de que están volviendo a retirar el césped parece que van a retirar el césped en su totalidad y han empezado pues como estáis viendo por la parte más cercana al lateral oeste a medida que han ido quitando esos tepes de césped podemos ver que están colocando una nueva arena en la zona es más tenemos ahí el damper que es el encargado de echar la tierra trabajos de mantenimiento también a medida que van echando la tierra y la verdad que no me esperaba que iban a quitar el césped yo pensaba que iban a trabajar con las pruebas de desplazamiento hasta incluso de introducción de las bandejas hacia el interior del hipogeo con el césped pero no me esperaba que fuesen a quitar el césped que graciosa de esta máquina graciosa aquí podemos ver cómo siguen introduciendo más damper más tierra ahí podemos ver cómo en la tolva lleva esta tierra que están depositando la parte de la bandeja la primera bandeja la más cercana al lateral oeste vamos a echar un vistazo también a esta parte del fondo sur donde podemos ver las nuevas estructuras de soporte para el vídeo marcador 360 que vamos a tener en el nuevo bernabéu ya sabéis que las grandes estructuras de la parte de más cercana al lateral este ya están colocadas ahora tienen que ir colocando las uniones entre ellas y que es esto que suena así y ya sabéis que también colocaron las más cercanas al lateral oeste y que tienen que seguir colocando las uniones también entre ellas así es como está a día de hoy 5 de junio de 2023 es decir que hay justamente en la parte de la rampa la parte más cercana a tribuna del fondo sur están estas piezas que son las piezas de unión de las estructuras del vídeo marcador voy a quitar el zoom porque en los últimos vídeos también vimos cómo empezaban a colocar los andamios en la parte de la cercha del fondo norte vamos a enfocarlo ahí podemos ver los andamios nuevos que colocaron y es que ya sabéis que en cuanto muevan las bandejas dejen el hueco para meter las grúas y montarlas empezarán también a colocar ya instalar esa gran estructura de soporte del vídeo marcador mira 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 lo que están haciendo es desatornillar los asientos los están dejando superpuestos en la zona vamos a acercar la mirada para que lo veáis vais a poder ver mira 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 ya están totalmente sueltos muchos de ellos no no todos acaban de empezar y lo primero que están haciendo es dejar los asientos sueltos y aquí en cualquier momento podemos ver cómo instalan los nuevos asientos ya en todo el bowl del santiago bernabéu vamos a movernos hacia la parte de la panorámica del fondo sur que ya sabéis que hemos vuelto a tener la disposición de antes pero no por mucho tiempo porque volveremos otra vez al lateral oeste ahí tenemos la parte del techo del sky bar como siguen trabajando han colocado una red anti caída están dejando todo bonito y perfecto para que este verano podamos disfrutar de esas pistas que nos va a ofrecer el sky bar del lateral oeste de castellana y podemos ver cómo tenemos movimiento pues a medida que pasen los días veremos bastantes avances en toda esa estructura así que vámonos para el fondo sur múltiples trabajos me recuerda al verano pasado donde vimos cómo colocaban un montón de casetas vestuarios en la parte de castellana y es que me tienen hasta incluso casi 1500 trabajadores en todo el verano aprovecharon tres meses para un verano de locura y lo que se espera de este año también en 2023 la trata final ahí podemos ver cómo van recogiendo ese material azul que irán haciendo toda la parte perimetral del terreno del juego oye cuánto echaba de menos ver estas cosas mira 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 qué imagen mira qué imagen más bonita qué foto eh qué foto más bonita bueno echaba de menos volver a esta ubicación donde veíamos toda la parte del lateral este madre mía qué bonito mirad lo único que queda lo único que falta por colocar la segunda capa ahí podemos ver el contraste que hay entre ese sector y la parte donde han colocado la segunda capa junto al aislante ese aislante que van incrostando entre la primera y la segunda capa básicamente lo que han hecho en toda la cubierta del santiago bernabéu aquí podemos ver y escuchar cómo están picando imagino que ya todos esos pasillos que no están alineados los alinearán este verano hasta incluso también les darán ese lavado de cara todos esos pasillos que sean naranjas como estamos viendo esos clásicos del antiguo bernabéu pues ya cambiarán también de color y pasarán a ser grises como los que tenemos en la parte del primer anfiteatro del lateral oeste y hasta incluso los de lateral este lo que pasa es que desde aquí pues no se ve muy bien antes de que se me pase han dejado un hueco en la fastia del primer anfiteatro justamente en la parte central ahí podemos ver y ese hueco pertenece al antiguo vídeo marcador que lo han quitado por completo lo han arrancado con esas uñas de maléfica y a la derecha pues podemos ver que aún continúa el antiguo ahí está veremos a ver qué hacen con esta estructura de la parte presidencial toda esta estructura a ver si la quitan o si la dejan veremos a ver qué ocurre lo que decíamos antes al principio del vídeo están empezando a colocar esas pantallas correspondientes al anillo led en la esquina del fondo norte con el lateral este y mira también cómo van trabajando en la parte entre la grada y el sky bar de la esquina de la torre de mirad cómo está cambiando ya de forma cómo está evolucionando como poco a poco veremos ya todo totalmente hecho vamos a pasear por esa zona que hace mucho que no la vemos desde el lateral este cuando grabamos los días de partido no lo podíamos ver pero ahí podemos ver cómo prácticamente tienen que seguir pintando quedan pocas estructuras rojas de ese color y tienen que ir pintando para convertirlas en blancas como nuestro corazón y seguimos viendo los avances también de la parte de la viga corona la parte de las lamas también esas nuevas lamas en la parte de la visera que se ve un poquito mal pero cuando veamos cómo colocan las lamas en esta parte central y en la parte norte desde aquí también se verá muy bien así que lo que nos están ofreciendo en el día de hoy va a ser un aperitivo va a ser un entrante para todo lo que va a pasar este verano que mirad aquí vemos cómo siguen introduciendo nuevas piezas las conexiones que van a estar en la parte de las estructuras del vídeo marcador están llenando todo esto de esas estructuras ya para colocarlas de una vez ahí podemos ver entre el tercer y cuarto anfiteatro del lateral oeste como empezamos a ver ya movimiento en esas nuevas estructuras que dentro de muy poquito muy muy poquito veremos ya todo totalmente listo bueno con esta preciosa imagen me despido con las imágenes del exterior y del interior del día de hoy lunes 5 de junio de 2023 así que espero que os haya gustado y si es así por favor dejen su like y suscríbanse al canal porque vamos a estar este verano viendo todas las novedades que sucedan en la remodelación del santiago bernabéu así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos dentro de muy poquito chao chao hasta luego